Nimu es jeteada, resulta ser que el día de ayer la propia Nimu nos empezó a compartir una serie de tweets en donde esta se estaba un poquito mofando de la victoria que tuvo Argentina en contra de México Básicamente lo que estaba haciendo Nimu era un poquito de, pues vaya, festejar de sobremanera la victoria que tuvo Argentina contra México Y el caso es que la misma Nimu se hizo tendencia debido a esto, ya que varias personas le estaban reclamando, inclusive compartió Nimu este tweet que dice Te imaginas ir a escribirle hacia una VTuber porque unos chimbancitos patearon mal una pelota, jaja Y son personas que le ponen, jódete, quizás no vaya a salir esto, pero personalmente no me gusta tú Critica a la hija de, que se tapa la cara para que no sepan quién Ojalá, uff, esto es demasiado fuerte, esto de Jonathan es fuerte Ninguno de estos insultos, desearle esto a Nimu no está de ninguna manera justificado porque ya son grados bastante importantes Porque esto, pues, es ya acoso, ok Y Nimu, pues había puesto justamente días antes un tweet que dice Gente de México, prométame que sean, cual sea el resultado de este sábado, vamos a insultarnos mucho entre nosotros Gracias, una cosa es insultarse y otra cosa, pues, es ya decir este tipo de cosas y acosar Y como sea, pues Nimu creo que lo estaba diciendo en broma, pero aún así estuvo sí que muy pesada en Twitter Pero bueno, ya retomaremos este tema del hate más adelante Luisito Comunica es tracheado como traidor el día de ayer se hizo tendencia el nombre de Luisito ¿Esto por qué? Porque él mismo fue compartiendo imágenes en su cuenta de Instagram de cómo tenía la playera Argentina Lo cual varias personas empezaron a hacer meme de que básicamente el peor traidor no era ni Judas, sino Luisito Comunica Esto después de que México perdiera contra Argentina, lo que decidió hacer Luisito fue ponerse la camiseta de Argentina Una vez que estos tuvieron la victoria, por lo que bueno, al final, repito, varias personas empezaron a hacer meme de esta situación El mismo Luisito también se lo tomó a gracia, publicó en Instagram mismamente una fotografía haciendo referencia a este tema Porque pues, la verdad sí que fue muy divertido, cuanto menos ver de esa manera a Luisito Comunica Ibai le responde al millor, resulta de ser que el millor hace un par de días subió un TikTok el cual dijo las siguientes palabras La mayoría de streamers no hacen lo que les gusta ¿Tú crees que a Ibai no le gusta jugar a LOL en stream? Y ahora mismo le dijeras, Ibai, vas a tener 100.000 viewers, hagas lo que hagas Es decir, quiero jugar a Rankeds, quiero jugar a Flex y quiero jugar a LOL ¿Te piensas que a Ibai le gusta estar reaccionando a fucking vídeos de YouTube? Haciendo eventos ultra mega super estresantes cada día Tener que estar 8 horas antes de cada stream pensando que va a hacer O ver reaccionando a cada fucking evento Jugando con el resto de streamers que se pone a jugar un puto GTA Roleplay Y todos los streamers come pollas persiguiéndole por todos lados Ibai, 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 Ibai ¿Tú crees que Ibai quiere hacer eso? Ibai tiene que fucking hacer las cosas mainstream que le hacen a Ibai Y nadie hace lo que le gusta en Twitch Haces lo que te da viewers A lo que Ibai respondió el día de ayer diciendo lo siguiente Veo un clip del millón en TikTok que era bastante viral Que aparte está como muy de moda ahora Como soltar facts y estar basado O sea, es como que está de moda, ¿vale? Y respecto a lo de jugar a cosas Me decía al millón Decía al millón algo así como ¿Vosotros creéis que Ibai le gusta lo que hace? No le gusta nada de lo que hace A Ibai le encantaría jugar a LOL si tuviese 100 viewers Pero no lo hace porque no le va a ver nadie Llevo sin jugar al LOL off streaming nueve meses Odio profundamente el LOL Y no juego nada, amigos No sé si es que me he hecho mayor Pero no juega nada De verdad Yo en mi día a día Invierto mi tiempo en trabajar O en descansar con mis perros Pero no estoy jugando nada Yo el LOL lo odio totalmente O sea, no juego ni off streaming Al LOL voy a jugar en streaming De hecho, lo poco que juega el LOL es en streaming Que no sé ni por qué lo hago Porque es un juego de mierda Para jugarlo El competitivo me encanta Hay mucha gente que piensa como yo Aunque penséis que no Que le encanta el competitivo del LOL Pero jugarlo es una puta mierda Pero al LOL off streaming no juego nada O sea, yo creo que tengo partidas en mi historial de abril Es que en general no juego a nada De verdad, amigos Aunque sea difícil de creer En streaming hago lo que me sale de los cojones La gran mayoría de las veces De hecho, este streaming Es la gran prueba De que estoy haciendo lo que me sale de los cojones He venido a hablar con vosotros Como si fuerais mis putos colegas Y estamos pasando el rato Hablando de cosas Y la verdad Me lo estoy pasando de puta madre De verdad Estos son los streamings que más disfruto hacer, tío No me gusta nada Me gusta muy poco jugar a videojuegos Es que el videojuego que más me gusta No es coña Esto es real Yo creo que el que más me gusta Es el Fall Guys y el Among Us, tío De verdad ¿Por qué? Porque es el que menos malo me siento Y el que es más family friendly con el chat Yo en el LoL me siento malo Me frustro Me apetece arrancarme la polla Y en el chat hay mucho imbécil Es una mezcla muy mala de todo Me enfado Lo paso mal Y en el chat hay mucho imbécil Lo paso muy mal de todo Otros juegos Es que otros juegos de anime Me gustan A mí personalmente no me gustan O sea, modos historia Me gustan muy poquitos La verdad El Detroit Que no lo llegamos a pasar O que nos quedamos a una hora de pasárnoslo Juegos de miedo me gustan Porque lo paso mal Y tengo una adicción a pasarlo mal Pero es que no me gusta jugar a cosas, tío Es que no me gusta ni el FIFA, tío De verdad Es que si me echo algo Yo no sé qué me pasa, tío Debe ser que he trascendido Es que de verdad Me apetece jugar el parchís en streaming Ser streamer es pesado Es complicado En este caso, pues bueno El mismo Ibai menciona Que le gustaría hacer más just chatting Esto porque pues De igual manera No requiere tanto complejidad No requiere saber de un juego No requiere tampoco ser experto en algo Simplemente pues estar hablando Con las personas y ya Pero las horas que se llegue a invertir Pues es donde mismamente Cae todo el peso Y pues bueno Para contraargumentar Un poquito igual Lo que dijo el Millor Al final de cuentas Pues a Ibai Posiblemente sí le gustaba el LOL Pero como lo mencionó Este mismo Ya a él no le gusta transmitirlo Ni siquiera lo ha jugado el LOL Porque pues ya se le hace muy pesado Y al final de cuentas Él trata de ser 100% transparente Con lo que le gusta hacer en directo Claramente tiene variedad Pero pues Esto no es algo Que le llegue a perjudicar O afectar mismamente a este Kappa es fundado Resulta ser que un youtuber El cual se hace llamar Kappa Que el cual este mismo Ha sido de los principales Tik Tokers E influencers Que están en el movimiento feminista Como hombre Concretamente como aliado Así es como se les conoce Estando en contra De la violencia contra la mujer Cosa que pues todos Tendríamos que estar ¿No? Comentarios machistas Y ese tipo de cosas Sin embargo Este Kappa Fue mismamente fundado El día de ayer Por su expareja Debido a que Se había aparecido En una publicidad En donde hacían referencia A este tema Del feminismo Por lo que la exnovia Salió a hablar En una serie de tweets Los cuales ya están borrados Al día de hoy No entiendo muy bien El por qué Pero bueno Al final de cuentas Esto fue lo que ocurrió Los borró Pero lo que exponía Básicamente es Que él había abusado De ella Así tal cual O sea una cosa Bastante fuerte Acusaciones muy muy serias No cualquier cosa Evidentemente Se tiene que tomar Con pinzas Estas acusaciones Porque al final de cuentas No es algo mínimo Menciona a la chica Que no quería hablar De esto Pero que al final de cuentas Se entendió Que a este tipo de personas No se les tiene que dar Ni la más mínima Para que puedan Salirse con las suyas E ir después de aliados Dalas Review Fue uno de los que festejó Mismamente esta funa Debido a que Pues el mismo Kappa Tuvo discrepancias Por decirlo De una manera bastante ligera Con el mismo Dalas Hace un par de semanas En Twitter Llegando ya a ataques Y el mismo Dalas Acusando a mismo Kappa Y ahora pues La exnovia salió a hablar Sobre esa misma situación De como este Abuso de una u otra manera De ella Así que pues bueno Ya estemos al pendiente Si llega a salir Una información Si Kappa llega a responder Que es lo que llega a ocurrir Porque esto está Bastante bastante Fuertecito El Mariana pide parar El hate Y termina obteniendo Ataques De xenofobia Pues resulta ser Que el mismo Mariana Tras el partido de México El día de ayer Pone un tweet que dice No me gusta el fútbol Pero sé que es lindo Sentir la competitividad Defender a tu equipo Etcétera Pero no está chido Hacer comentarios Inapropiados A hacer menos A un país Solo por un deporte En fin Aunque no sepamos El futuro de Twitter No quiero seguir A gente que tira Caca como los monos Jaja Y varias personas Empezaron a poner Estuvieron toda la semana Bublando a Argentina Y saltando Con temas externos Al fútbol Te quiero Mariana Pero fue ambas partes Te quiero Mariana Pero desde el martes Los mexicanos Vienen jodiendo A los argentinos Hasta insultaban A las Malvinas Vi a varias personas Deseándole la M A carrera Por celebrar los goles Con perder seguidores Y tener hate En un sencillo pas Gol Hijos de Chupenla Muerte Gol Y bueno Estas son las personas Que precisamente Exagero A la hora de festejar Poniendo pues Este comentario Bastante Bastante Desagradable Digámoslo De esa manera Actualmente tienen Su cuenta En privado De Twitter Me imagino Por esta misma Situación ¿Por qué no te gusta El fútbol? No lo entiendes Lamentablemente Es el folclore Del fútbol Y es así Se insultan Se dicen cosas Muy ofensivas Y es eso Es una parte Del fútbol Puede no gustarte Pero tenés Que entenderlo No es de ayer No es de hoy Es de siempre ¿Cómo ustedes Se pueden meter Con el color de piel Nuestra comida Muer Llamando De hambre Pero les tocan Las malvinas Y somos Las malas Usaron nuestras raíces Para proyectarse Sabemos lo que somos Y las raíces Lo que caga Es que usaron eso Para burlarse ¿Alguna vez Los mexicanos Van dejar de llorar Tanto todo el tiempo Por cualquier cosa? Parecen niños Boludo De chilche Tanto México Como Argentina Se están dando Ese lore del fútbol Precisamente por eso No lo entiendes Porque no sos De ver fútbol Y que Los mexicanos Iniciaron Y haciéndose Los ganes Porque Argentina Perdió con Araya Buscaron Roña Y encontraron Ahora aguántense ¿Qué es esa pelotudez De tirar la piedra Y guardar la mano? El que busca Bardo Que se lo banque A ver A ver La realidad La realidad de esto Es que Pues ya meterse Con un país Directamente Con su población Que al final Una minoría Fueron los que Empezaron a insultar O burlarse De los argentinos No es como que justo ¿No? El hecho de mencionar A todos Y generalizar A todos los mexicanos Y después Insultarlos Y eso de argumento De que así es el fútbol Se me hace absurdo Tiene que haber respeto En todo Porque al final de cuentas Es un deporte Que les están pagando A otras personas Mientras que los aficionados Simplemente Pierden tiempo Y pierden dinero Si van al estadio O consumen mismamente Algún producto De la misma selección O equipo Al cual están apoyando Como tal Ni siquiera ganan nada Pero en fin ¿A qué streamers O a qué personas Concretamente Se referiría El Mariana Para decir Que iba a dejar De seguirlas Por este tipo De comentarios No lo sé Pero en fin Ustedes que piensan De esto Se ven que ponen En los comentarios Para saber Suspiense Sin más que decir Adiós